En el próximo capítulo de Mujer a Mujer, contaremos la historia de una de las pioneras del voto de la mujer en Colombia. María Teresa, a sus 82 años, continúa por la lucha de los derechos del género femenino. Con Ana Mendoza, directora de la Fundación Mujer y Futuro, hablaremos de las oportunidades en la política de las mujeres en Santander y cómo ejercer nuestros derechos. ¡Los esperamos!